Estas son las pañanitas que cantamos de aquí, hoy dulce día de su santo, te las cantamos de aquí. Estas son las pañanitas que cantamos de aquí, hoy dulce día de su santo, te las cantamos de aquí. Gracias, gracias. Un aplauso. No sabía que tenían también esas cualidades, son multiusos.